El gobernador Omar Gutiérrez tomó juramento a los nuevos miembros del gabinete provincial. Asumieron en sus cargos el jefe de gabinete Sebastián González, los ministros de salud Andrea Pebe, Ciudadanía, Vanina Merlo, Deportes, Luis Sánchez Mercado y de las Culturas, Marcelo Colona, Osvaldo Giancafiro al frente de la Secretaría de Estado de Interior y Gobiernos Locales y Sofía Zanucci Jiménez como Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. Y este es hoy para nosotros el mejor equipo. Yo les agradezco las opiniones, las ideas, todas en el marco del respeto y del compromiso que tenemos con hacer realidad el destino de grandeza de la provincia de Neuquén. Y ya alejado del proceso electoral, nuevamente nos encontramos con que en este trimestre la provincia en la cual más creció la construcción, el consumo de cemento Portland, el nivel salarial, la cantidad de nuevos empleos, nuevamente es la provincia de Neuquén. Y cuando la varilla está alta, el desafío es sostenerla. Y este es el desafío que tenemos que asumir quienes integramos este gabinete. Que Neuquén siga flameando en lo más alto del podio de la República. Felicitaciones y a trabajar.